Hola, hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal, el Cazador del Pasado. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, rápidamente, venimos a buscar unos Hot Wheels y unos Matchbox. En Matchbox quiero comprar unas maquinitas, a ver si hay unos tractorcitos o cualquier variedad de maquinitas que tenga. Y donde creen que nos encontramos, estamos en la Plaza Tepeyac, que es el Walmart supuestamente más grande de México. Y según la leyenda dice que este Walmart cuenta con dos gerentes y está abierto las 24 horas. Entonces yo supongo que ha de estar súper surtidísimo por adentro, ha de tener mucha variedad. Así es que lo vamos a visitar, vamos a entrar a ver qué tal, qué es lo que tiene, qué nos ofrece. Y pues yo pienso encontrar una gran variedad de Hot Wheels y de Matchbox. Así es que comencemos, aquí empieza nuestra aventura épica y mágica en este super Walmart. Bien, ya estamos aquí adentro y bueno, al parecer está tranquila la tienda. Hay poca gente por lo que podemos observar. Y bueno, pues vamos a buscar el área de los juguetes porque quiero ver qué sorpresas tienen. Bueno, ¿qué podemos decir? Está un poco grandecita, pero así como que muy guau. Pues casi, casi no. Pero pues vamos a ver los juguetillos que los vi que están por acá en este pasillo. Y solo espero que tengan un buen surtido para que no me decepcione. Así es que pues vamos a ver, vamos a buscar. Aquí hay como una salita de liquidación. Y bueno, pues son de la marca los Mini Mixes. Y bueno, pues no, así que un super precio nada. Están en 89 pesos. De 200 a 89, más o menos. Y bueno, pues aquí están los juegos de mesa. Y pues sobre todo, pues sí tienen ahí su surtidito mágico como cualquier tienda. Nada fuera de lo común. Hasta ahorita todo bien, todo tranquilo. Pero, ay miren, igual quisiera llevarme unas caniquillas mágicas. Pero bueno, ese va a ser en otra ocasión. Ahorita venimos por los Matchbox a ver si tienen. Y pues ya, este, ya me los ando comprando. Y esto que es un rompecabezas. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a ver. Acá de este lado están las pelotitas. Pero, pues vamos a los Hot Wheels. Producto de Crayola. Y bueno, pues este Play Doh. Ya es clásico. Así como que también, pues es lo que un centro comercial tiene. Creo que la mayoría son licencias que todos manejan. Y pues de este lado tenemos peluchines. Peluches mágicos y épicos. Así es que, bueno, pues este es el pasillo de los peluchines. Y pues no, así como que tanta variedad de juguetes no hay. Así vamos a ver en los otros pasillos. Aquí un poquito de Pokémon, de Mega Construx, de Halo y algunos soldaditos de Call of Duty. Vean ahí, están bien detalladitos hasta eso. Se ven padrísimos. Vean ahí, estos Soldiers. Qué olas. O sea, estos se ven curiositos. Y cuestan 100 pesos cada uno. Y hay de varios modelillos. Son varios comandos. Vean. Entonces, este, pues... Aquí tenemos también algunos de Halo. Del famosísimo... Más bien la famosa franquicia de Halo. Y pues aquí hay, este, una gran variedad. Un gran surtido. Algunos juguetitos de Mega Construcción. Casi estos son como que para... Para... Para este, como para armar, ¿no? También ahí, por ejemplo, están estos. Y se pueden hacer unos dioramas. Al menos así como que grandotes. Y también aquí vemos a de Halo también. Bueno, pues, este... Un Playmobil. Ya que son clásicos. Y aquí están en 79 pesitos. Vean estos. Un soldadito inglés. Está curiosito también. Un piratita. Y bueno, pues, todos en sus cajitas. Vean así como el de Indiana Jones. Bueno, también está también curiosito. Uno con su armadura. Aquí hay un tipo... Ah, no, este es de Dragons. De la película. Y bueno, también se ve ahí súper padrísimo. Aquí tenemos algo de Lego. La marca oficial. Lego, Lego, Lego. Puro Lego. Para... Para superarmar. Y bueno, pues, este... Pues, sí. Está un poco como que pobre la tienda. Yo pensé que había más, más, más surtido. Más variedad. Pero, bueno, pues, la verdad es que sí le falta ahí un poquitito más de surtido. Porque, pues, sí está bien picoteado ahí debajo de los muebles. Un día me voy a aventar un Lego City de policía. Para una construcción acá. Ya saben que me gustan las policías. A ver si encontramos algunas policías. Unos autos de patrullas. Y bueno, pues, también este... Ya lo podemos ahí... Ahí este... Checar y llevarnos unos también. Y bueno, por aquí, algo de Adventure Force. Estos figuritas no las había visto. Max Steel. Ya saben, clásicos. Muñecos clásicos. De... Cien pesitos mágicos. Algunos de DC Comic. Entrenando a tu dragón. Mágico y épico por aquí. Y... Estas criaturitas. Ah, también son las de dragón. Que están padrísimas. Y mis personajes favoritos de Ben 10. Aquí hay varios. Ah, wow. Este no los había visto, eh. Este me súper encanta. Y este... Se ve padre. Sí, este sí no los había visto. Y... Miren. Aquí tenemos el otro. La verdad. Algunas tortugas ninja. A ver si... En otra ocasión. Este... Nos dedicamos a comprar este... Tortugas. O sea, nos vamos por colecciones cuando vaya de casa. Cuando vaya de cacería. Nos vamos así como que... De... De por... Por colecciones. Para que esté... Y bueno, y también lo que encuentre. Pues ya se los voy a ir mostrando y toda la cosa, ¿no? Ven este... Necrozma de Pokémon. Este sí no los había visto. Algunos de Spider-Man. Eh... Juguetes de los Avengers. Y aquí tenemos The Marvel Legends. Submarine. Vean, este submarino. ¿Qué onda, eh? Este no lo había visto. Parece así como que... Algún familiar del Aquaman. Este sí de Black Panther. Claro que sí. En la película. Bien que me acuerdo. Y bueno, pues a ver, vamos. Vamos a ver. También, ¿qué tenemos por aquí? Ah, The Big Hero. Miren este como... Se llama Obake. Pero... Es así como doble cara. Two-Face. Así como el de... De Batman. De DC. Y bueno, pues... Les digo, no, no está así que... Wow. Roblox. Está Roblox. Algo de Mario Bros. Nintendo. Por supuesto. El famosísimo Luigi. Y aquí tenemos otros de Roblox. También. Ahí. Mucho menos. Y por supuesto. El famosísimo juego de Minecraft. Ahí tenemos a Steve. Con un golem de hierro. Y aquí tenemos a Steve. Y no me acuerdo cómo se llama el otro personaje. Con algunas cosas como la manzana. Cubeta de lava. Un ojo diamante. La espada. El sable. Así. Varias figurillas. Y de Imaginext. Que también saca unas figuritas súper padres. Como este hombre lobo. Encadenado. Por supuesto. Y aquí tenemos un caballero de la mesa redonda. Bueno. Yo digo. No vaya a ser otro personaje. Luego me linchen por estas cosas. Voy al mar. Tepeyac. Me has decepcionado. Yo pensé que tenías muchas más cosas épicas y mágicas. Pero. Pero no. Aquí miren. The Toy Story. Vean esta. Minis. Esta camionetita está súper padre. Son cuatro. Ahí se ven. No los había visto. Aquí tenemos. Por aquí los Transformers. Y este un baño. Sí. Pues es como que un baño. O algo así de figuritas monstruosas. Unos huevos. De dragón. Son de Mega Construx. Y bueno. Pues supongo que trae un dragoncito. Y lo armas ahí. Algo de Transformers. Está bien picadón. O sea. No. Este. Así que. Que tenga. Como les digo. Tenga mucho surtidillo. Pues no. Miren. Ahí están. Los de Entrenando a tu dragón. Mágico. Y épico. Este es de Jurassic Park World. Jurassic Park. Oigan. Jurassic Park. Y bueno. Pues aquí tenemos. Algunos personajes de la película. Que pues supongo que. Que ya los vieron. Y supongo que esta de. Cómo entrenar a tu dragón. Pues han salido varios personajes. Aquí tenemos unos Max Steel. En versión minis. Estos chiquitos. Tampoco los había visto. De Adventure Force. La misma línea. Con algunos personajes. Ya no han sacado G.I.O. Por cierto. Ya no he visto. Pero. Pues. Estos tampoco los había visto. Estos de Batman. En versión pequeña. Y cuestan 79 pesos. Sí valdría la pena llevarme. Yo creo que uno. Pero pues. Eh. Vean. Eh. Robin. Nightwind. Y este. The Joker. The Joker. Ok. Sencillitos. Pero para la colección. Están bien. Están súper bien. O sea. No. No hay. No hay este. Pues no. No están así. Este. Como se llama. Muy caros. Que digamos. Bueno. Pues aquí están algunos de DC. Y volvemos. Ahora sí. Viene lo mero bueno. Viene lo mero bueno. Que es el sabor ranchero. Y pues nada más y nada menos. Que aquí tenemos los Hot Wheels. Al parecer ya son nuevos. Una nueva caja. Bueno. Este ya lo compré. Me falta ir por ella. Porque no la. No la. Este. ¿Cómo se llama? Se me olvidó. Ahí este. No me acuerdo dónde la dejé. Vean esta. Esta camionetita. Está padrísima. Eh. Pero. Bueno. Bueno. Auto de policía. Si lo tengo. Porque ya lo compré. Este Porsche. De la policía. Creo que también ya lo. Ya lo compré. Entonces. Entonces. Ah. Matchbox. Aquí están. Eh. Creo que estos ya los compré. Y. Oh. Vaya sorpresa. Que no tiene mucho surtido. Está pobre el Matchbox. Monster. Pero hay unos Monster Jam. Pero no quiero Monster Jam. Vean nada más. Y. Híjoles. No. La verdad es que. Quién sabe qué está pasando. Porque ya me. En varias tiendas. Ya recorrí. Y qué creen que. El Matchbox. Está un poco. Como que escaso. O. O no sé. Se supone que. Aquí este Walmart. Pues. Debería de estar bien surtido. Pero. No está surtido. No está surtido. Pero miren. Encontré ya una máquina. Una máquina. Tractor. Que se llama. Acromaker. Andaba buscando. Un tractorcito. Pero. Pirú. No. No los veo. Ay perdón. Ya estoy haciendo aquí de sordo. Nos vamos a colgar acá. Y. Bueno. Pues si me voy a llevar este. Ah. No me acuerdo. Creo que compré. El de la policía. De Matchbox. También. Y. Porque salieron dos modelos. Pero. Yo creo que me voy a llevar el. El. El Porsche. De la. Politzai. Bueno. Por aquí. Vemos. Algunos de. Adventure. Force. También. De la misma línea. Con algunos carritos. Eh. Dice este Mercedes-Benz. Intergaláctico. Fork Taurus. Pero bueno. No. Ahora tampoco hay mucho surtido. Vean este. De Nintendo World. De Mario Kart. Algunos. Minis. De Tomás. Eh. Algunos. Autitos. De Cars. Ya saben. Lo clásico. Que podemos tener aquí. Y. Por supuesto. No podrían faltar. Los carros. De los. Superhéroes. Edición especial. De Hot Wheels. Como aquí tenemos. Al carro de Ultron. El carro de Thor. El carro de Capitán América. Por aquí. El de Iron Man. Aquí tenemos. El de. Loki. Obviamente. Loki. Eh. Pues si. No. No hay este. También. Así como que. Digamos. Mucho. Mucho. Surtido. Naka. Coquetón. Pues no. Y. De Rápido y Furioso. En. Esta es otra. Escala. Son más grandes. Pues así que también. No. No están muy padres. Se cuestan 100 pesos. O sea. Si. Chidos. Chidos. Ya está. La verdad. Como por ejemplo. Este Honda. Es lo más feito. Que he visto. Al menos. Esto de Rápido y Furioso. Sí. A ver. Vamos a ver. Igual. Igual si está el del Toretto. Por acá. Honda. 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 No. Ya están bien escogidos. No. Pues. Eh. Me ha decepcionado. Este. Por Dios. Este. Igual. Miren. Por ejemplo. Este de Greenlight. Estos carros. También están. Están súper padrísimos. Mmm. Y regularmente vienen. Así como que de películas. Vean ese remolquito. Está chulada de remolquito. Y. Pues. Yo creo que cuesta. Así como que. Eh. 89 pesos. Porque se acabaron. Y ya no hay así como que muchos. Y bueno. De igual Disney. No se podía quedar atrás. Y vean. La bella durmiente. Por Dios. Ahí está el dragón y el caballero. Mmm. La camionetita. Lo que me gustan son los rinesitos. Que sí se ven padrísimos. Y pues ahí vemos que son los mismos. O sea. No hay. Eh. Diferencia. Mucha. Pero bueno. Eh. A ver. A ver. Aquí tenemos también más Greenlight. Mmm. Pues sí. Los mismos de siempre. El jeep. No hay mucho surtido. No. Está muy pobre. Son los mismos dos modelos. Que vienen prácticamente repetidos. Y pues vamos a colocarlos en su lugar. Mágicamente. Porque. Pues este. Para no dejar acá desorden. Y no nos vayan a sacar de las greñas. Y a patadas. Así es que. Los ponemos en su lugar. Y. A ver. Vamos a ver. De Greenlight. Red Tokyo. Bueno. Pero la verdad es que no es así como que de Red Tokyo. Sino que es. Como. Eh. Son autos japoneses. Por ejemplo. Nissan Scanlight. Mmm. Pues sí. También. Los mismitos. Los mismitos. No hay yo cual. Cual llevarme. Pues tan así como que. Como que los. Los que encontramos de siempre. Algo de Monster Jam. Es. Así como que. Casi lo básico que tenemos. Aquí. Se podría decir. Pero. Pues de allá en fuera. Así. Así como que un gran surtidísimo. Pues no. Mmm. Autos de control remoto. Si les gusta. Mmm. Unas pistas de carrera. Al menos algunas pistas que nos podamos llevar. De las Hot Wheels. Pero. Pues ni eso. No. No hay nada. Nariz. Nariz de perro gris. Ni por aquí de este lado. A ver un paquetito de carritos mágicos y épicos. Pues no. No. De veras que no. Walmart. Walmart. No me hagas esto. De verdad es que. Ah. Me voy muy. Decepcionado. Pensé que iba a estar así como que. Torrencialmente. Este. Lleno de juguetes. Eh. No me acuerdo si ya me llevé el Porsche. Pero me lo voy a llevar de policía. Voy a llevar la máquina. Y el Porsche. Y. Porque no. No es que no me. No recuerdo si ya lo tengo. Pero bueno. Si ya. Si ya lo. Lo tengo. Haremos un. Unboxing. Creo que este también. Ah. Este es de. Departamento de policías. Ah. Departamento de policías. Este es departamento de bomberos. No. Pues si. También este. Como que ya no los escogieron. El Pamera. Creo que si lo. Lo compré. Pues si. Si tengo algo. Necesito ir por ellos. Este. Según. Este. Que iba a ser un hitazo. Pero pues nada más. No. No fue nada de hitazo. Los blancos y los negros. Ahí se quedaron. A ver. Ahora. Vamos a ver por otro lado. A ver que. Que. Que más encontramos. Vaya. Vaya. Dijera la galletita. Después pregunté. Donde podría conseguir. Unas maquinitas. De. Maxbox. Entonces me recomendaron. Que fuera a una plaza. La cual. La verdad. Pues este. Para mi sorpresa. Bueno. Pues estaba bien surtidita. Puro. Hot wheels. Y bueno. Pues ya este. Estaban ahí. Como se llama. Pues todo tapizadito. Así. Bien bonito. Dije. Wow. No me lo esperaba. Entonces. Eh. Pues la misión era. Buscar en Maxbox. Eh. Máquinas. Como Caterpillar. Trascabos. O algo así. Inclusive había. Super Thresion. Como podemos ver ahí. Nada más que. Pues como ya los tengo. Pues ya. Para que me aborazo. Entonces dije. Pues si no soy acaparation. Pues ahí se los dejé. Para la banda. Pues había del 007. Y de ese si. Tengo como dos. Pero dije. Bueno. No. No. No me los llevo. Estaba esperando la edición. Del. Del. 2019. Y. Pues sobre todo. Tenían una vitrina. Y tenían todos los carritos. De cars. Estaban ahí exhibidos. Estaban super padres. Y dije. No manches. No los había visto. Todos juntitos. Todos abiertos. Dije. Bueno. Pues es momento de grabarlos. Ya que los tengo. Aquí enfrentito. ¿Por qué no? Y la verdad. Bueno. Pues ahí. Me aventé otro. Tiempecito. Dije. No. Pues ahí. En lo que. Curiosee. Y toda la cosa. Dije. No. Pues para que vean. Para que vean. Mis amigos. Como todavía hay. Carritos rezagados. Del 2018. Y obviamente. Pues de Matchbox. Algunos. En paquete. Pues. La misión era. Comprar. Esas. Maquinitas. Y luego. Me fui ahí. A otro lugar. Donde encontré. Las máquinas. Pero estas. Estaban a otra escala. A una escala mayor. Y. Pues la verdad. Es que eran otro nivel. Y no solamente. Estas máquinas. Que estaban super padrísimas. Estaban super chidísimas. Sino que. Había otros carros. A escala. Y dije. Wow. Dije. Era Lassie. No manchen. Otro show. De verdad. Me emocionó. Muchísimo. Y pues ahí. También me puse. A grabar. Esas vitrinitas. Como está. Amplio. El lugar. Bueno. Dije. Pues de una vez. Aprovechando. Que ando por aquí. Pues por qué no. Y pues ahí. Ahí vean. ¿No? O sea. Toda la cantidad de. De carritos. A escala. Pues que ya. ¿Cómo se llama? Que estaban exhibidos. Yo de verdad. Súper contento. Y súper emocionado. Porque. Pues de hecho. No. De esos a escala. A esa escala. Tengo como. Tres. Tengo creo que el Shelby Cobra. Tengo un. Un Chevy. Y una camioneta. Una. Creo que es una Silverado. Entonces. Este. Pues cuando vi estos. Dije. No. Pero los precios. La verdad. Pues si. Estaban entre. 800. 1100. 700. 650. 1200. Entonces. Todos los precios. Variaban de estos carritos. Porque. Pues la verdad. Pues esto si es para. Para coleccionistas. De corazón. Esos. Autos clásicos. La verdad. Estaban. Súper padrísimos. Los detalles. Estaban impresionantes. Esos colores. Estaban tan relucientes. De verdad. Pues yo. Estaba fascinado. Esos. Esos. Taxis. Que estaban ahí. Carritos. Oldish. Que les digo. Y. No manches. Nada. Este. Este. Este era otro. Otro rollo. Otro. Super show. Tenían desde los clásicos. Hasta los autos. Más recientes. Y algunos policíacos. Como podemos ver ahí. Entonces. Yo dije. No manches. De estos. De verdad. Es que. Siempre me han regalado. De a esta escala. Pero yo nunca he comprado. Porque. Pues este. No. No. Porque ocupan mucho espacio. Pero por ejemplo. Ahí vemos esa. Camioneta. Mercedes. Si la tengo en Hot Wheels. Ahí vemos algo de él. Un tipo General Lee. Y. Entre otros modelos. De Mercedes Benz. Deportivos. Bueno. Pues la verdad. Es que estaban. Super padrísimos. Yo no sé. Si algún día. Empieza a coleccionar. Este tipo de. De auto a escala. Pero. Pues es que la verdad. Es que este es. Este es otro show. Otro nivel. Quizás hay. Hay unos que luego. Venden en. En Panini. Que arma tu carro. Pero la verdad. Si también te sale. Un Camarón. Entonces yo lo que pienso. Bueno. Pues si quiero gastar así. Pues mejor compro. Uno de estos. Y así completito. Así no se me pasa. Ninguna. Edición. Pero la verdad. Es que. O sea. Vean nada más. La chulada. De autos. A esta escala. Están. Este. Pues yo. La verdad. Es que me. Me enamoré. Y. Sentía. Sentía chido. Ver así. Quería hasta tocarlos. Casi casi. Le digo a la. A la chava que está ahí. Oiga. A ver. Sáquemelos. Para palparlos. No. Pero bueno. Este. Al final de cuentas. Encontré. En las maquinitas. Pero bueno. A otra escala. Vean esos autos. De bomberos. Esos. Trascabos. Esos. Este. Caterpillar. La verdad. Es que es otro show. Y también estaban entre. 800. 900. 1100. 500. Había una chiquita. De 400. Pero. Nada. Hombre. Estas. Este. Yo creo que. Se veían así. Metal. Metal. Puro metal. Y los detalles. Bastante. Bastante. Efectivos. Y bien. Pues yo. Yo. Fascinado. Hasta aquí. Me quedé. Super emocionadísimo. Y bueno. Espero les haya gustado. Esta pequeña visita. Al super walmart. Que después me brinqué. A una plaza. Y. Pues aquí. Aquí quedó. Nada más. Y bien amigos. Acabamos de salir. De el walmart. Tepeyac. El más grande. De México. Y. Pues creo que. Es su tienda. Número uno. Y bueno. La verdad. Pues es que les hace falta. Un surtidísimo. Más surtido. Yo pensé que iba a encontrar. Muchos hot wheels. Muchos max box. Y gran variedad. De juguetillos mágicos. Pues desafortunadamente. No. Estaba un poco pobre. Estaba un poco vacío. Y bueno. Pues ni modo. Ni modo. Nariz de perro gris. Ya será. Para la próxima. O al menos. Yo creo que no me tocó. Este. El día. Que surtieron. Y. Pues. Eso es lo que tiene. Este super walmart. Que yo pensé que iba a tener muchas cosas. Pero. Pues. No. Lamentablemente. No. Creo que las tiendas. Más chicas. Son las que están más surtidas. En fin. Pues ya nos venimos a dar. Una vueltecita. Mágica. Y épica. Bueno. Esperando les haya gustado. Este vídeo. Ya saben. No se olviden. Compartir. Comentar. Suscribirse. Y sobre todo. Dejar su glorioso. Likeazo. Así es que. Nos vemos. En una próxima aventura. Lo único que estuvo bueno. Fueron esos. Carrillos a escala. Que alcancé a grabar. Y bueno. Esperando también. Que les haya gustado muchísimo. Bye. Hasta la próxima.